Los periodistas de TVN Carla Zunino y Claudio Fariña confirmaron su decisión de poner fin a seis años de matrimonio. Es una separación como las miles de separaciones que hay en día, siento que no hay que buscarle la quinta pata al gato, afirmó Zunino a intrusos de la red. Pero pese al quiebre que se dio hace seis meses, la expareja mantiene una buena relación y continúa trabajando junta en la estación estatal y en radio agricultura. Ha sido bastante mejor de lo que son las separaciones en general y espero que siga así, continúo la conductora de tu mañana. La gente cuando se separa tiene que hacer un esfuerzo de llevarse bien y sobre todo si hay hijos en común, que es el caso, añadió. Los comunicadores que se conocieron en 2009 y se casaron en 2011, tienen un hijo en común de cinco años, por quien, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en llevarnos bien y hasta ahora ha funcionado. Según comentó Fariña hace algunos años en el matinal de TVN, la relación con la profesional comenzó cuando él estaba casado. Fue mi amante bastante tiempo. Todo el medio la juzgó mucho, pero ella se la jugó por este amor y eso es valentía, señaló en buenos días a todos, al hablar su romance. Actualmente, ambos profesionales decidieron no volver a abordar el tema de su separación. Etiquetas de esta nota.